Estoy esperando Yo no fui ¡Ahí está el niño! ¡Es mío! ¡Yo soy su representante! ¡Yo tengo todos los derechos! Esta escalera desvencijada junto a esta puerta es el lugar perfecto para mi valioso jarrón de la dinastía Ming ¿Eh? ¿Eh? Yo no fui ¿Dónde estará ese niño? Empezamos en diez minutos ¡Ay! ¡Esta tensión! ¡Yo no fui! Yo no fui ¿Qué? ¿Tenemos que reír? Gracias señores El programa de los payasos hace... ¿Qué pasó? Ah, no te preocupes amigo Estás acabado, es todo Eso es el espectáculo Un día eres la estrella más grande del mundo Y al otro eres un don nadie trabajando en una fábrica de cajas Órale El mundo del espectáculo es extraño, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No!